Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El dúo más comentado y querido de Turquía, Kan Yaman y Demet Özdemir, tuvieron momentos románticos en un lugar de entretenimiento anoche. Más tarde esa noche, Kan y Demet se reunieron y subieron juntos al escenario. Aquí están los detalles de esos momentos inolvidables. La pareja Kan Yaman y Demet Özdemir prefiere vivir cada momento lejos de cámaras y miradas indiscretas. Sin embargo, ver a este dúo en el lugar de entretenimiento anoche emocionó mucho a sus fans. Esos momentos sacudieron al mundo de las revistas cuando Kan y Demet subieron al escenario más tarde esa noche. Tan pronto como Kan Yaman subió al escenario, tomó el micrófono y volvió la mirada hacia su novio Demet Özdemir. Cuando llegó el momento que la multitud esperaba, Kan eligió una canción emotiva y comenzó a cantarla mientras miraba a Demet a los ojos. La energía y el entusiasmo en el escenario fascinaron al público. Demet Özdemir tuvo momentos emotivos mientras escuchaba la canción cantada por su novio. Las lágrimas que brotaban de sus ojos reflejaban los sinceros sentimientos de Demet. El gesto romántico de Kan pareció conquistar una vez más el corazón de Demet. Cuando terminó la canción, Kan Yaman dejó el micrófono y salió del escenario. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Demet Özdemir subió al escenario con entusiasmo, abrazó a Kan y le dio un beso profundo. Estos momentos demostraron una vez más lo fuerte que es la relación entre ambos. La muestra de amor de Kan Yaman en el escenario tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Estos momentos románticos se consideraron una prueba de cuán fuerte y emotiva era la relación entre Kan y Demet. Parece que los fanáticos del dúo no podrán olvidar estos momentos por mucho tiempo. Kan Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más populares de Turquía, parecen estar siempre en la agenda. El mundo de las revistas seguirá de cerca su relación. Esta noche inolvidable reveló una vez más cuán fuerte y romántica es la relación entre Kan y Demet. Los momentos que pasan junto al dúo parecen reflejar una historia de amor que siempre impresiona a sus fans. La pareja Kan Yaman y Demet Özdemir es conocida como una de las parejas más comentadas en Turquía y la pareja más comentada en el mundo de las revistas. Estos momentos especiales hacen aún más felices a sus fans y revelan la belleza de su relación. Parece que esta pareja, que mira con ansias el futuro, seguirá siendo uno de los nombres más queridos del mundo de las revistas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Cuídate! ¡Adiós!